que va a pasar pero que no ha pasado, pero que es un don de Dios también, porque dice la palabra que eso es un don de Dios, eso es la profecía. Mi alma alaba Jehová, dice aquí, es un concepto que procede del latín, en hebreo el término habit, traducido profeta, probablemente se deriva de una raíz que significa anunciar o proclamar, que eso fue lo que hicieron los profetas. Anunciaron y proclamaron la venida del Maestro. Mi alma alaba Jehová. Pero, dice la palabra, los suyos vivieron y los suyos no les recibieron. Y nosotros, gracias a eso, mi alma alaba Jehová, somos bendecidos. A través de eso, mi alma alaba Jehová. Gloria, gloria a Jesús. Puedes seguir adorando a Dios. Alabado con aleluya. Bendecido Jesús. Gloria a Dios. Dice, la profecía fue dada por el Espíritu. En segunda de Pedro, vaya conmigo, que no soy yo que lo dice, que dice la palabra. Segunda de Pedro 1.21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahí claramente explica que aquellos profetas y los profetas de hoy en día no son porque yo quiero dar una profecía o porque siento decirle esto que va a pasar. No, 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 no. Eso no es así. Dice que el profeta es inspirado por el Espíritu Santo a través del don de la profecía para traerle algo que va a pasar. Que no ha pasado. Además, la palabra de Dios dice que si el profeta hablar y no se cumpliere, no es profeta. Es un mentiroso. Lo dice la Biblia. Mi alma alaba Jehová. Porque antes de entrar a la predicación, quiero que ustedes entiendan. Mi alma alaba Jehová. Es un don de Dios. Un don sobrenatural que permite conocer cosas distantes o futuras por inspiración de Dios a través del Espíritu Santo. En Romanos 12.6 dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el don de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Porque un profeta profetiza, según, en primera de Corintios 14 dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificar, exhortar y consolar. Mi alma alaba Jehová. O sea que el profeta que profetiza para edificar su alma. Amén. Para exhortar. ¿Se recuerda el profeta Jeremías? Que tenía un mensaje bien fuerte. ¿Por qué? Porque él trajo un mensaje que Jehová de los ejércitos le había dado. Pero era para exhortar al pueblo para que volvieran a Cristo. Aleluya. A Jehová de los ejércitos. Gloria a Jesús de Nazaret. Aleluya. Vive. Hermano, yo quisiera hablar, hablarle esta noche. Dice, dice Juan, primera de Juan, primera de Juan Juan, perdón. Juan 1, 11, 4 y 12. A los suyos vino y los suyos no les recibieron. Mas a todos los que les recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Ahí está lo que dije en el principio. Que a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Esto no quiere decir, hermano, que todos los judíos lo negaron. No, no, no. Eso no quiere decir eso. Es que los religiosos de ese tiempo negaron a Jesús. Negaron al Mesías. Mi alma, alaba Jehová. Es por eso, pastora, que yo digo que esto no es una religión. Mi alma, alaba Jehová. Esto es una relación con Dios. Mi alma, alaba Jehová. Porque religión hay muchas por ahí. Mi alma, alaba Jehová. Pero cuando usted tiene en claro que esto no es una religión y esto es una relación con Dios, usted se levanta, aleluya, y los miércoles camina a la iglesia. Mi alma, alaba Jehová. No sé si me estás entendiendo. Mi alma, alaba Jehová. Cuando usted entiende que esto no es una religión y una relación con Dios, usted, hermano, aleluya, le dirá a su esposa, amor, eso pasa lo de papito, o como le diga, flaquito, o mi amor. ¿Cómo usted le dice? No quiero decir, no, no le diga, hermano, es bromeando. Pero amor, con las palabras que a veces nosotros le hablamos a nuestra esposa y a nuestra esposa, ¿verdad? Usted, dice, papito, te puedes quedar a lo mejor porque te sientes mal, porque a veces puede ser gente mal. Pero el hermano dice, no, con su bastocito vamos para la iglesia. Vamos para la iglesia porque David dijo, es más de un día en la casa de Dios, que mil fuera de ellos. Mi alma, alaba Jehová. Y cuando usted cree eso, mi alma, alaba Jehová. Aleluya, Dios está viendo la fe que usted está en movimiento. ¿Y usted sabe qué pasa? Ahí es que se ven los milagros de Dios. Mi alma, alaba Jehová, porque el hermano o cualquier hermano aquí puede coger una excusa que a veces pasa. Ah, me voy a quedar en mi casa porque me siento mal, o estoy cojeando, o estoy en silla de ruedas, o mi enfermedad, mi diabetes, no me deja. Y cuando me tiro, cuando llego del trabajo a la casa, me sube la presión y veo como que doble. Pero veo el teléfono, son las cinco y media. Me tengo que bañar para llegar a la casa de Dios. Y, bueno, si usted se queda, yo no lo estoy juzgando, no me malentiendan. A veces nos quedamos por cosas. Pero cuando usted decide, se pone bien los pantalones, dice, yo voy para la casa de Dios. Porque, como dice, mirar que a un buen y cuán delicioso es, habitar los hermanos juntos en armonía. Cuando usted está haciendo eso, hay uno que lo está mirando desde los cielos. Ah, mi alma, alaba Jehová. Hay uno que mi alma, alaba Jehová, le está diciendo, aquel hermano está pasando por pruebas y por tribulaciones, pero aún así camina para la casa de Dios. Mi alma, alaba Jehová. Aleluya. Y mira, mientras yo, aleluya, estaba trabajando hoy, yo estaba esta mañana a las ocho de la mañana mapeando. Aleluya. Restaurante. Ustedes saben que yo trabajo de cocinero. Mi alma, alaba Jehová. Aleluya. Pero en la mañana tengo que limpiar los baños y mapear y barrer el piso. Y mientras yo, aleluya, mapeaba. Aleluya. El Espíritu Santo seguía tratando conmigo. Yo mapeando. Llorando. Mi alma, alaba Jehová. Yo mirando. Que nadie me vaya a ver, que piense que estoy loco. Pero él es el Espíritu Santo de Dios. Mi alma, alaba Jehová. Porque esto es lo que Dios quería que yo trayera en esta noche. Mi alma, alaba Jehová. Que usted siga confiando en Dios. Oh, mi alma, alaba Jehová. Que no importa la prueba. No importa la situación. No importa lo que venga. Mi alma, alaba Jehová. Estamos viviendo en un tiempo. Aleluya. Que no se puede jugar al cristiano. Oh, mi alma, alaba Jehová. No se puede. Porque el diablo anda como león rugiente. Buscando a quien devorar. Mi alma, alaba Jehová. Y si nosotros le abrimos la puerta al diablo. Él va a entrar y nos va a destruir. Pero usted no lo va a hacer. Porque usted llegó de esta noche a la casa de Dios. Oh, mi alma, alaba Jehová. Y no porque Josué iba a predicar. Es porque usted está agradecido. Porque usted llega a la casa de Dios porque usted quiere adorar a Dios. ¿Verdad que sí? Y para recibir la palabra de Dios. Yo llego a la casa de Dios. Y yo le digo. Vamos a predicar. Vamos a predicar el hermano. ¿Cómo se llama el hermano? Paco, Francisco. ¿Francisco o Paco no? ¿Cómo se llama? Ah, le dicen Paco. ¿Es el Midnight? Francisco, Paco. Paco. Fremado Francisco para el amiguito. Amén. Y yo voy a recibir la palabra de Dios. Y yo voy motivado. Motivado. Y vengo por ahí. A lo mejor pongo a Radio Cielo. O a lo mejor pongo a Ale Zurdo. O a lo mejor pongo cualquier alabanza y vengo por ahí. Y entro por esas puertas. Y yo digo, Señor, ¿qué tú irás a hacer hoy? Vengo a la expectativa de que Dios va a hacer algo. Mi alma la va a llevar. Y cuando usted hace eso. Hermano, yo le aseguro. Mi alma la va a llevar. Yo le aseguro. Que usted va a recibir su milagro. Yo mismo necesito un milagro. Yo necesito un milagro. Yo uso el pejuelo y yo necesito un milagro. Él necesita un milagro. Usted necesita un milagro. Todos necesitamos un milagro. Mi alma la va a llevar. Es por eso que llegamos a la casa de Dios. Y cuando usted no pueda llegar. Usted sigue adorando a Dios allá en su casa. Gloria a Jesús de Nazaret. Alabado sea el nombre de Jesús. Oh, gloria a Jesús de Nazaret. Ojo, mi alma te adora, Padre. En Isaías 7.14 dice. Se profetizó que por lo tanto el Señor mismo os dará señal. Es aquí que una virgen concederá y dará a luz un hijo. Y llamará su nombre Emanuel. Que traducido es Dios con nosotros. ¿Cuántos ustedes han leído? En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. El verbo era Dios. ¿Cuántos han leído? Alcés en su mano. Amén. En el principio era el verbo. En el principio era el verbo. El verbo era con Dios. El verbo era Dios. Amén. ¿Ustedes cuántos saben de qué era mal? ¿Todos sabemos de qué era mal? El sujeto. El sujeto es de la persona que habla. Amén. Y aquí Isaías me dice. Y llamará su nombre Emanuel. Que traducido es Dios con nosotros. Y vemos que el evangelio de Juan dice. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Que si el sujeto era Dios. El verbo que es la acción en la oración. Es Jesucristo. Amén. Amén. Isaías 7, 14. Y vemos en Juan 1, 26 y 34. Vamos a leer el 34 nomás. Juan 1, 34. Entonces María dijo al ángel. ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Ahí se vio la profecía cumplida. Y yo me digo. Wow. Señor amado. Aleluya. ¿Cómo que? Isaías de cientos de años atrás. Dijo. Que Jesús iba a venir a través de una virgen. Que no había conocido hombre. Dice Isaías. 7, 14. Y vemos en Juan 1, 1, 34. Que María le dice al ángel. ¿Cómo es esto? Si yo no he conocido. ¿Qué cosa? Cuando yo le dice a alguien. Usted dice. Señor. Pero ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo tú me dices a mí? Que tú vas a traer a mi hijo. Si yo lo veo más perdido cada día. ¿No? ¿No se ha preguntado? ¿Cómo tú? ¿Cómo usted me dice a mí? Que usted me va. Señor. Que tú me vas a dar una. Una. Una troca. Si yo ando en un Toyota del 95. ¿Cómo es eso? Pero ahí es que entra la confianza de Dios. Ahí es que entra mi alma. Alaba Jehová. Aleluya. Es buena fe la certeza de lo que no se ve. La convicción de lo que se espera. Y si Dios le dijo algo. Lo va a cumplir. Porque el Dios que yo le sirvo. Nunca me ha fallado mi alma. Alaba Jehová. Yo sí le he fallado a Dios. Usted a lo mejor le ha fallado a Dios. Pero él nunca le va a fallar mi alma. Alaba Jehová. Él va a seguir. Aleluya. Siempre. Si Dios más palabra. La palabra te la va a cumplir. Si él dijo que va a estar contigo. Contigo él va a estar. Si él dijo. Abraham. Aleluya. Que te va a dar muchos hijos. Yo no sé. Si te apete lo que dieron. Pero no es una profecía. Digo. 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 ¿Verdad? Te va a dar muchos hijos. Te va a dar muchos hijos. El padre Abraham. Usted se recuerda esa canción. El padre Abraham. El padre Abraham. Tiene muchos hijos. El padre Abraham. Yo soy uno de ellos. Tú también lo eres. Adoremos al Señor. Mano derecha. Mano derecha. En la escuela bíblica. Y después uno así. Y después así. Yo me gozo. Yo me gozo. Sí. Aleluya. Mi alma alaba Jehová. Oh, gloria a Jesús de Nazaret. Vemos también que en Isaías 9.6 dice. Porque un niño no es nacido. Hijo no es dado. Y el principio sobre su hombro. Y se llamará admirable. Perdón. Admirable. Consejero. Dios fuerte. Padre eterno. Príncipe de paz. Por él. Admirable. Alabado sea el nombre de Jesús. Consejero que nos aconseja. Dios fuerte. Que Dios es más fuerte que la prueba que tú estás pasando. Eterno. Príncipe de paz. Mi alma alaba Jehová. Cuando el diablo quiere hacerte la guerra. Mi alma alaba Jehová. Y te dice. Yo le voy a hacer la guerra a este. ¿Por qué te la hacen? Simplemente. Porque ya no puede. Hermana. Párese un momento. ¿Me? La hermana. Yo no sé cuántos años usted lleva en el evangelio. Al principio a lo mejor había unas cosas. ¿Verdad? Que le molestaban. Y usted. A todos nos pasa. No se preocupe. A todos nos pasa. Entonces. Mientras usted esté creciendo en el evangelio. Usted va haciendo carácter en el evangelio, hermana. Y las cosas que le molestaban. Ya no le molestan. Entonces. Aleluya. Llega el tiempo. Pastor. Que ya el diablo la rodea. El diablo la rodea. Y le dice. Yo no puedo entrarle a esta sierva. Ay. ¿Qué voy a hacer? Ya que yo. Que la sierva la molestaba. No la molestaba. Mi alma alaba Jehová. Entonces. Va. A sus hijos. Aleluya. Pero que. Mi alma alaba Jehová. Dice la palabra de Dios. Alabándose al nombre. Se puede ser de hermana. Amén. Aleluya. Usted me está entendiendo. Exacto. Gloria a Dios. A los que no están buscando de Dios. Para hacerte la guerra. Pero mientras usted. Mi alma alaba Jehová. Se mantenga de rodillas. Y clamando a Dios. Alabándose al nombre de Jesús. Que venga de rodillas. Nada.